¡Viva! ¡Yepa! Petra la borracha y su marido la dejó Ahí no más consciente dijo el condenado la pangolón Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dice que en su casa come el puro chile machoca Y machoca machoca el chile Y machoca machoca el chile Chile verde pero asado Y machoca machoca el chile Y machoca machoca el chile Y machoca machoca el chile Chile verde pero asado Voy abajo Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le cayó la casuete Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, come chile, jale la barriga Puro chile con tortillas, puro chile con tortillas Y machoca, machoca el chile Y machoca, machoca el chile Chile verde pero saú Y machoca, machoca el chile Chile verde pero saú Porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca machuca el chile, chile verde pero asado Janta! Hey! Ayer por la mañana me encontré a Napoleón Que dice que fue al doctor ¿Por qué? Porque es su mujer Anoche no había dormido Si yo le dije a Napoleón ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tu vieja dentro? ¿Por qué no es chino? Olé, quítate el vestido ¿Por qué? Porque, 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 porque mi mujer Tiene, tiene, tiene el tu cuazo retrocido ¿Por qué? Porque, 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 porque mi mujer Tiene, tiene, tiene el tu cuazo retrocido El tu cuazo retrocido, el tu cuazo retrocido El cuazo retrocido, el cuazo retrocido El cuazo retrocido, el cuazo retrocido ¿Por qué? Porque, 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 porque mi mujer Tiene, tiene, tiene el tu cuazo retrocido ¿Por qué? Porque, 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 porque mi mujer Tiene, tiene, tiene el tu cuazo retrocido El cuazo retrocido, el cuazo retrocido El cuazo retrocido Estos grandes éxitos de cada